Yo quiero que mis hijos vayan al cielo y cada año que vivimos, ahora que nos acercamos al fin, vamos a ver más problemas para creer en Jesucristo. Si usted es una persona mayor de 40 años, yo le aseguro que usted enfrentó diversas pruebas, diversas luchas para conocer a Jesús. ¿Qué le depara a nuestros hijos? ¿Qué le depara a nuestros hijos? Bombardeados en sus cinco sentidos. De toda la mercadotecnia del mundo. Bombardeados por las redes sociales. Bombardeados por las series de televisión. Por los videojuegos. Bombardeados por los pensamientos de los maestros, de los mentores, de aquellos que comparten conocimiento con ellos en la escuela. ¿Qué les depara a nuestros hijos? Si para nosotros encontrar a Jesús no fue fácil. ¿Qué le depara a nuestros hijos? Que están entrando a la adolescencia. Sí, sí, porque creo que podemos cantar victoria cuando nuestros hijos rebasen los 20 años. Cuando tu hijo rebase los 20 años y esté con Jesús y le sirva, canta victoria. Pero si todavía no cumple 20 años y es menor de edad, pues todavía es tiempo de orar, de rogar y de pelear por ellos. Hasta que ellos tengan su fe, su fe propia en Jesús. Hasta que ellos estén enamorados y le sirvan a Dios. Hasta ese día usted podrá decir cumplí mi papel. Entonces, por eso vivimos en los tiempos donde los maestros, los mentores de nuestros hijos están quitándonos el papel que nos corresponde a nosotros los padres. Pero como ya se lo dije, se lo dije el día domingo, la razón más importante, la causa más importante de que los hijos se pierdan es lo que miran en casa. Lo que ven con sus ojos en casa. Creo que esa es la parte más difícil que tenemos que enfrentar los padres. Nuestra conducta, nuestro comportamiento en la casa. Es ahí donde los hijos van a aprender quién es Jesús. No por ver a Jesús, no por leer la Biblia, sino por vernos a nosotros. Entonces, mire usted que le voy a dar algunos factores importantes. Rápidamente, le voy a dar una serie de factores que son importantes. Para que el destino de nuestros hijos, el destino de las personas que están a nuestro cuidado, vaya a ser la salvación de Jesucristo. ¿De qué va a depender que tus hijos se salven? De lo siguiente. Número uno. Del ejemplo que le demos los padres. Estos, estos factores que son, le voy a dar diez rápidamente. Estos factores son la influencia más grande para que tus hijos se salven o se pierdan. Para que tus hijos quieran saber de Dios o quieran renegar de su fe. Ciertamente, el que renega de su fe, en muchos casos ni siquiera tuvo fe. Pero hay gente que va a apostatar. Por eso dice la Biblia que antes de que venga el anticristo, tiene que venir la apostasía. ¿Si me escuchó? Bueno, búsqueme segunda de Tesalonicenses. Voy a pedir que me ayuden, por favor. Y vamos a leer segunda de Tesalonicenses, el capítulo cuatro. ¿Por qué es importante que usted entienda este asunto de la fe de nuestros hijos? Porque los que estamos criando hijos menores de edad, debemos de entender cuándo es que una persona apostata de su fe. Hemos dicho que la palabra apostasía quiere decir renegar. Renegar. Darle la espalda. En otras palabras, dejar la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses y vamos a leer, segunda de Tesalonicenses y, perdón, a ver. Mire, dice, segunda de Tesalonicenses, por favor, el capítulo dos, yo le había dicho el cuatro, no hay cuatro. Esa es primera de Tesalonicenses cuatro, que también habla del anticristo. Primera de Tesalonicenses cuatro, habla del anticristo. Pero ahorita vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo dos, verso uno. Segunda de Tesalonicenses dos, uno. Escuche esto, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso se llama arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni se turben o se conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué escribe esto, Pablo? Porque en la iglesia de Tesalónica estaban llegando información, estaban llegando mensajes que hacían ver al pueblo de Tesalónica que Jesús había vuelto. Que ya no era necesario que lo esperaran, porque ya había venido y había llevado a la iglesia para el cielo. Entonces muchos estaban tristes, otros estaban desconsolados, otros decían, ¿será que ya vino? ¿Qué vamos a hacer si nos está lloviendo sobre mojado? ¿Qué vamos a hacer? Estaban tan preocupados, tan desanimados y sin esperanza. Que Pablo tuvo que enviar una carta y les dijo, no se dejen de mover. Ni por un espíritu que se les aparezca y les diga que Jesús vino. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el dial de Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe, porque ya los habían engañado a los de Tesalonicenses, haciéndoles creer que Jesús ya había venido. Pero Pablo le rectificó diciendo, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá, no vendrá, sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas importantes, antes de que Jesús regrese. La apostasía y el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Entonces dice aquí, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Porque el anticristo ya está como espíritu. Desde hace casi dos mil años el anticristo está. Pero que se manifieste en carne y hueso, eso queda poco tiempo. Dice aquí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a terminar de destruir el culto al verdadero Dios. Pero antes de que eso suceda, muchas personas van a renegar de su fe. Muchas personas, como ahorita vemos, están mordiéndose las uñas, están agarrándose de los cabellos. Ya ni se acuerdan de Dios, se congregaban hace dos meses, medio levantaban las manos, medio cantaban. Usted los veía allí y quizá usted volteaba con los ojos húmedos y ellos secos. Con dos que tres posturas religiosas. Algunos hasta gritaban aleluya. Y ahorita hábleles por teléfono. Mándeles un mensaje por Whatsapp. Y va a ver que no se acuerdan ni de usted, ni de la iglesia donde iban. Ni de que son cristianos. Muchos de ellos están enojados que ni ganas tienen de contestar. Ni quieren hablar de la Biblia. Es una tontería, es una locura para ellos hablar de cosas de Dios. Cuando tienen que pagar deudas, cuando tienen que ver cómo le hacen para que ese hijo que está en el hospital salga. Parece que todo lo que tenían de cristianismo se fue. Si esto le pasa a los adultos, ¿cómo estarán esos hijos de esos adultos? ¿Cómo están los hijos de ese que está renegando de Dios ahorita? ¿Cómo están los familiares de aquella persona que ya tiró la toalla y no quiere saber nada de Dios? ¿Cómo estarán esas personas cerca de esa persona que no desea encomendar su causa a Dios? Eso es lo más lamentable. Porque nuestros hijos son los más cercanos a nosotros. Cuando son solteros, generalmente los hijos viven en casa. Y son los primeros que se dan cuenta. De que si tú realmente tienes fe o no tienes fe. Muchos de ellos ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús en tu boca. Todos ellos están escuchando cómo hablas por teléfono a tus amigos, al compadre. Cómo le hablas a los representantes del gobierno para ver cuánto dinero te van a prestar. Para ver cómo sacar el crédito que van a dar los presidentes o los gobernantes a su pueblo. Todos ellos hablando de todo, menos de Dios. Todos ellos escuchando majaderías, griterías, ira, enojo. Todo eso manifiesto en una casa. Donde el esposo y la esposa están como perros y gatos que no se aguantan porque llevan casi 20 o 30 días juntos. Y el problema no tanto es que estén juntos, sino el problema que se está acabando el dinero, se están acabando los ahorros. Y la mujer si es de esas gastalonas, pues ya está mirando al esposo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué? Ya sale a trabajar, ¿no? Ya, muévete. Se están acabando los ahorros. ¿Y tú crees que nos van a dar la ayuda? ¿Qué han dicho? No, no, no lo sabemos. ¿Qué vas a hacer? Mujeres gritonas, hombres golpeadores, delante de hijos que hace dos meses fueron presentados en la iglesia y muchos estaban en la escuela de los niños, en la escuela dominical mirando a sus padres, levantando las manos en una iglesia. Y ahorita, sus padres no han leído ni la Biblia, ni siquiera se han humillado para orar a Dios, pero eso sí, hace tres meses levantaban las manos. ¿Qué va a suceder con esos niños que están mirando eso? ¿Sabes? Si ellos son tan pequeños, por cierto, no menosprecies el que ellos sean pequeños y que no se den cuenta. Porque son los que más se dan cuenta. Cuando vas manejando, ellos miran tu comportamiento, varón. Cuando vas discutiendo con tu esposa, ellos van detrás en el carro mirando. Ellos sienten, ellos sienten temor. Ellos tienen miedo cuando se ponen a pelear porque dicen, mi papá se va a ir de la casa. Mi mamá no va a querer hablar con mi papá. Vamos a tener problemas en los próximos días, hermano. Y están temblorosos, nerviosos, porque algún día de estos su papá ya no va a volver o su mamá se va a ir de la casa. Entonces, ¿usted cree que no se dan cuenta? No importa si tienen dos años, tres años. Sienten, como dicen los de la nueva era, sienten las malas vibras. Sienten la mala energía. Se lo digo en términos cristianos bíblicos. Sienten a los demonios cerca. Escuchando como pelean papá y mamá por dinero. Escuchando como pelean porque no hay comida. Escuchando como pelean porque se está acabando el dinero y no hay donde pagar. ¿Sabe? Todo eso lo sienten espiritualmente sus hijos. ¿Y qué les vas a decir en cuatro o cinco meses? Bueno, no. Yo le pido al Señor que nos abran la iglesia de aquí a junio. Esa es mi oración, Señor. Que en junio nos hablan la iglesia. El primero de junio que comencemos a hacer cultos de a 50 en 50. No lo sé. Pero yo pido a Dios y ruego por eso. ¿Pero qué le vas a decir si es que vuelves? Anhelo con todo mi corazón que vuelvas, ¿ok? No te estoy maldiciendo. ¿Pero qué le vas a decir a tu hijo? ¡Ey hijo! ¡Pepe! ¡Juanita! ¡Vámonos a la iglesia! ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Después del tremendo espectáculo que miraron en casa por 30, 40 días. Y mientras estaban mirándote cómo reaccionabas con tus problemas con la esposa. ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Tremenda vergüenza, ¿verdad? Pero ese es el problema de que tenemos en la iglesia cristiana. A mucha gente religiosa. Más preocupada por lo que piensa el vecino. Más preocupada por lo que piensan los amigos. Más preocupados por lo que piensa el pastor. O el sacerdote de la iglesia. O de la parroquia donde van. Más preocupados por lo que van a ver. He conocido casos de jóvenes adolescentes que han caído en fornicación y quedan embarazadas. Y las niñas de 15, 16 años embarazadas. Hijas de padres cristianos. Ya ni saben qué hacer. Pero yo creo que el problema más grande. Es cuando los padres se preocupan tanto por lo que van a decir en la iglesia. Por el pastor. Por los hermanos. Cuando descubran que nuestra hija está embarazada. Están tan preocupados por lo que opina la gente. Que por lo que opina Dios. Y ese es el problema más grande. Porque por eso tenemos a jóvenes que reniegan de su fe. Apartados de Dios. Dicen no. Pura hipocresía. Yo quedé embarazada. Y mis padres estaban más preocupados. Por los vecinos. Por los hermanos de la iglesia. Que por su relación con Dios. Y esos son los ejemplos. Que Dios no lo quiera. Vamos a ver en los últimos tiempos. Jóvenes de 20 años. Jóvenes de 18 años. Que cuando cumplan la mayoría de edad. Van a salir corriendo de la casa. Se van a ir de sus casas. Porque no quieren saber más de hipocresía. Porque eso de la religión de mis padres no funcionó. Por eso es que el factor número uno. Que va a hacer que tus hijos conozcan o no a Dios. Es tu ejemplo. Tu conducta. Lo que ven de los padres los hijos. Este es el factor más importante de todos. Porque nuestro ejemplo. Sean palabras, actitudes, conductas, conversaciones, reacciones. Todo eso. Va a impactar la vida de nuestros hijos. Y yo me tengo que cuidar. Que mis hijos sepan que yo soy un verdadero cristiano. No porque me gusta quedar bien delante de ellos. Sino porque lo soy. Y esa es la razón de por qué. Se blasfema el nombre de Jesús. ¿Sabe? Ya se lo expliqué. El domingo pasado. Hay muchas personas. Que no saben. Que la relación entre Cristo Jesús y la iglesia. Es una relación de matrimonio. Y casi todos los que somos cristianos. Que realmente hemos conocido a Jesús. Pues buscamos agradar a Cristo Jesús. El esposo. El novio. O el esposo. Y nos sometemos a Él. Porque Él nos ama. Todos los que llegamos a una iglesia. Y hemos conocido la intimidad con Dios. Los que intentamos pasar tiempo con Él. Hemos sido enamorados de Dios. Mire que. A propósito de este punto. Cuando me casé. Mi esposa y yo. Estuvimos contentos por casi cuatro meses. Pero como del cuarto o quinto mes. Hasta los dos años que pasaron. Nos agarrábamos como perros y gatos. Gracias a Dios que nunca fue a golpes. Pero si con palabras. Parecía. Y gracias a Dios que no había hijos. Parecía que. Que habíamos equivocado. La elección del uno con el otro. Porque a veces así piensan los que se casan. Y empiezan a tener problemas. Yo creo que nos equivocamos. ¿Verdad? No, no, no. Eso es normal. Pelearse es normal. Pero hay que pelearse bien. Pero sabe. Sabe cuál fue el santo remedio. Cuando mi esposa. Comenzó a tener comunión con Dios. Porque ella. Como toda cristiana. Que creció en el evangelio. Ella. Nació en un hogar cristiano. Su mamá y su papá son cristianos. Ella nació. En un hogar cristiano. Y eso no quiere decir. Que ya sea cristiana. Muchos creen que así son. Ya son cristianos. No. Y aunque ella iba a la iglesia. Ella nunca había aprendido. A tener comunión íntima con Dios. Si, si. Ella iba a la iglesia. Iba a los campamentos de jóvenes. Incluso. Servía como maestra. De la escuela dominical. Pero ella no. Había tenido. Nunca había. Nunca había. Entendido. Lo que es tener comunión con Dios. A ver si mi esposa ahorita. Pasa. Y ella está aquí. No crea que. A veces los pastores. Hablamos bonito. Cuando la mujer no está. Pero aquí la tengo en primera fila. Ahorita va a subir. Y va a dar su testimonio. De cómo empezar a tener comunión con Dios. Te ayuda. A no pelearte mucho con tu esposo. Y como yo. Y como. Yo era recién casado. Ella y yo éramos recién casados. Ese primer año de matrimonio. Yo me relajé. Espiritualmente hablando. Yo dejé de orar mucho. De leer la Biblia mucho. Dejé de ayunar. Bendito sea el Señor. Que tuve buenos hermanos. Que me ayudaron a llevar la iglesia. Todo esto sucedió. En el año dos mil once. Yo bajé la guardia. En muchos aspectos. Gracias a Dios. Que ya había sembrado. Y por eso coseché. Coseché lo bueno. Porque ya había sembrado lo bueno. Pero durante todo ese año dos mil once. Después de cinco o seis meses de casados. Pues ya. Nos discutíamos. Peleábamos. Pensando que nos habíamos equivocado. Pero eso era una lucha. Para intentar establecer el reino de Dios en la casa. Y yo recuerdo que peleaba mucho con mi esposa. Hasta que un día. Ella comenzó a tener intimidad con Dios. Y ya le he explicado lo que es tener intimidad con Dios. Es como cuando dos personas casadas. Se meten en su cuarto. Y están juntos. Hablando de cosas profundas. Y están juntos. Están en una relación estrecha juntos. Se hacen uno. Así sucede con Dios. Te metes en tu cuarto. Te cierras. Te encierras. Y como dice Mateo capítulo seis. Tu padre. Que te ve en lo secreto. Te va a recompensar en público. Porque no hay nada mejor que tener una oración íntima. Bonito las oraciones en grupo. Bendito sea Señor. Cuando oramos con otros. Porque donde dos o más se ponen de acuerdo. Allí está el Señor. Pero. Pero. Que bonito es cuando venimos. Y nos. Y nos postramos en el piso. Y le lloramos a Dios. Y le clamamos a Dios. Y te derramas. Y le cuentas todo lo que sientes. Le cuentas todos tus pecados. Tus fallas. Tus porquerías. Te desnudas delante del Señor. Y bendito sea Señor. Porque mi esposa aprendió. Santo remedio. Después ya hasta me sentía celoso. Del Señor. Porque ya la veía contenta. Pasaba tiempo con Dios. Dos horas en la mañana. No teníamos hijos. Leía la Biblia. Adoraba. Cantaba. Y yo ahí esperando mi desayuno. Y yo veía. Y gloria a Dios. Ya buscando a Dios. Y dije. Bajó. Bajó. Porque ella y yo. Comenzamos a tener más intimidad con Dios. Pasó el primer año de matrimonio. Y yo volví otra vez a la carga. Volví otra vez a orar más. Ayunar más. A buscar más a Dios en oración. Bendito sea el Señor por el remedio. Pero escúcheme bien. Usted que está en sintonía de este canal. Esto no es sólo para los pastores. Esto es la vida cristiana normal. La vida cristiana natural. Esta es la que Dios preparó para nosotros. Tener comunión íntima con Dios. Eso es lo que te hace. Que se te vaya lo fiera. Lo salvaje. Lo terco. Lo rebelde. Lo necio varón. Eso es lo que te hace. Eso es lo que hace la diferencia. En tener una religión. Y una relación. Los cristianos somos llamados a tener una relación con Dios. No una religión. Sólo que nos miren. Que nos vean que somos buenos. Que somos amables. Que oramos. Que ayunamos. Que levantamos las manos. Eso es hipocresía. Eso es religión. Y Dios está harto de la religión. Dios quiere gente que tenga relación con Él. Eso hace la diferencia. Porque mire. Ya después pasó el primer año. Y a veces yo no iba a orar. A veces me sentía cansado. O a veces no quería. Yo me iba a la iglesia a orar. Y ya pasaban tres días. Ya pasaban dos veces que no iba la semana. Entonces mi esposa hasta me mandaba. Oye amor. Ve a orar. ¿No? Te prefiero que vayas a orar. Aunque te tardes dos, tres horas allá. Y regreses a la cuarta hora. Ve a orar. Porque yo veo que cuando oras. Me amas más. Gloria a Dios. A ver que venga mi esposa de una vez. Porque muchos han de pensar que está aquí. Esperándome ya con el sartén. No. No está con el sartén. Pero esa es la realidad amada mujer. Esa es la realidad amado varón. Es la intimidad con Dios. La que cambia tu carácter. Escúchame bien. Ven amor. Es la intimidad con Dios. La que cambia tu carácter. No es que te congregues. Incluso ni que leas la Biblia. Todo eso te ayuda. Porque vas a saber quién es Dios. Pero hasta que tú tienes comunión íntima con Dios. Es cuando tu mal carácter. Tu ansiedad. Tu preocupación. Tu turbación. La que revelas delante de tus hijos. Hasta que tú comienzas a tener comunión con Dios. Tu carácter cambia. Acuérdese. Que es el fruto del Espíritu Santo. Que mi esposa platique un momento. Cómo fue que ella encontró la intimidad con Dios. Y cómo dejó de pelear. Porque mi esposa es colombiana. Y bendito sea el Señor. Que no vivía en la colonia de enfrente. Porque si no me hubiera dejado. Y se hubiera ido a la colonia de enfrente. Pero gracias a Dios que no tenía boleto de avión para viajar a Colombia. De México a Colombia. Entonces cuando me decía. Yo le decía. Vete, vete ya si quieres. Vete. Pero yo decía de broma. Porque tenía que comprarle su pasaje de avión. Así que ella sabía que no podíamos. Entonces mire qué pasó. Platícame. Bueno, todo fue difícil hermanos. Porque cuando uno es soltero. Pues está viviendo uno para uno mismo. Y cuando uno está sirviendo en la iglesia. Pues y no tiene la carga del ministerio. Pues uno va a la iglesia. Sirve. Se va a la casa. Yo recuerdo que lo que a mí me sostenía espiritualmente. Cuando yo era soltera. Era asistir a la iglesia. Asistía a cinco servicios en la semana. Por lo tanto no tenía necesidad de leer la Biblia en la casa. No tenía necesidad de orar en la casa. Y lo hacía en la iglesia. Pero como yo era soltera. Pues prácticamente sí me portaba mal con mis hermanos. Era la menor de la casa. Pero no me daba cuenta. Yo creía que mi carácter era normal. Yo pensaba que airarme, enojarme. Pues eso era algo normal para mí como cristiana. Y no sabía que yo necesitaba cambiar esa manera de ser. Cuando yo me caso. Pues me caso con un pastor. Y cuando me caso con el pastor. Yo me doy cuenta hermanos. Que empiezo a servirle a Dios. De una manera pues. Con personas más profundamente. Y por lo tanto. Se empiezan también a manifestar las cosas de nuestro carácter. Está uno esperando que la otra persona reaccione. Como uno quiere que reaccione. Y al ver uno que no reacciona de esa manera. Pues se le empieza a salir a uno el carácter. Que estaba ahí guardado. Que estaba ahí este calmadito. Y que uno no se daba cuenta. Que pues ofendía ¿no? Antes a los hermanos de la carne. A la familia. Muchas veces a los amigos. No se daba uno cuenta de ese carácter. Porque no convivía uno con esas personas. Pero ya cuando uno empieza a convivir con el esposo. Que es diario. Pues uno se da cuenta que empiezan a haber esos problemas. A suceder cosas que uno espera. Que la otra persona sea la que cambie. Y como uno ve que la otra persona no cambia. Pues uno se enoja más. Y empieza a esperar eso. Pero cuando yo veía que él se iba a la oración. Cuando él pasaba tiempo con Dios. Y él cambiaba. Yo me daba cuenta que él me trataba de una manera diferente. Y él nunca me obligó a ir a la intimidad con Dios. Solamente por el ejemplo fue que yo lo hice. Al ver que él cambiaba. Que él era una persona diferente. Entonces yo comencé también a pasar más tiempo con Dios. Empecé a orar más tiempo. Y en ese momento cuando yo pasaba más tiempo con Dios. Tenía más ese tiempo para poder soportar más las cargas que se presentaran en la casa. Los pleitos y todo. Pero resulta hermanos que a medida que fue pasando el tiempo. Yo me he dado cuenta que el pasar en esa intimidad con Dios ha sido de bendición. Porque uno soporta la carga de todo el día. Y el día que uno no se levanta. Y uno no pasa intimidad con Dios. Vienen los problemas. Vienen las situaciones. Y uno aún cuando se haya guardado todo el día a las 7 de la noche. Puede ser que uno explote. Pero cuando uno se levanta. Toma ese tiempo con Dios. Toma esa paciencia sin prisa, sin afán. Y tiene uno ese tiempo con Dios. Y uno le cuenta a Dios todo lo que le duele a uno. Todo lo que uno sufre. En ese momento hermanos. Pueden llegar las 10 de la noche. Y uno se mantiene en el carácter. Yo comencé hermanos a decir. Señor yo necesito que tú cambies mi carácter. Fue que yo me di cuenta. Que no solamente eran los dones. Que no solamente era el poder. Para hacer las cosas de Dios. Sino que yo dije. Señor yo necesito que cambies mi carácter. Empecé a orar por mi carácter. Y yo realmente era una persona maldiciente. Maldecía a mi esposo. Con mis palabras. Ahorita en este momento. Soy capaz de decírselo. Porque ya fui libre. Ya fui libre de eso. Cada vez que yo me enojaba. Que yo me sentía mal. Yo lo maldecía. Yo decía malas palabras. Yo le decía groserías. Y aún siendo la esposa del pastor. Pero ¿por qué hermanos? Porque yo me sentía rechazada. Cualquier cosita que él me decía. Yo me sentía rechazada. Me sentía mal. Y cuando fue mi proceso de liberación. Cuando yo empecé a decir. Señor yo quiero cambiar mi carácter. Yo no quiero ser así. Yo no quiero herir a mi esposo. De esa manera. Fue cuando yo empecé a orar. A clamarle a Dios. A ayunar. A buscar el cambio de mi carácter. Y fue cuando Dios empezó a cambiarme. Pero fue tan difícil. Porque. Pues él ya no me creía. Él ya no me creía. Cuando yo dejaba de. Ya no. Ya no era grosera con él. Pero después volvía. Y recaía en eso mismo. Volvía. Y recaía otra vez. Y resulta hermanos. Que yo le pedía perdón a Dios. Le pedía perdón en ese día. Señor perdóname. ¿Por qué caí? Volvía y lloraba. Señor. Pero por qué volvía a pecar. Yo no. Yo no quiero ser así. Y bueno. Pasaba un mes. Yo más o menos. Llevaba la cuenta. Un mes. Y. Y. Y volvía. Y este. Y me portaba bien un mes. Pero luego otra vez. Hacía su carácter o algo. Y yo volvía. Y lo maldecía otra vez. Y yo decía. Señor. Perdóname. Yo no tengo por qué ser así. Y volvía. Y pedía perdón. Al Señor Jesús. Pero resulta que. Fue pasando el tiempo. Mientras yo seguía luchando. En oración. Fue pasando el tiempo. Cuando yo me di cuenta. Que al fin. Ya eso. Cambió. Al fin. Ya eso. Fue transformado. En mi vida. Desde el día. Que yo empecé a luchar. Pero sí. Dure mucho tiempo. Luchando con esa situación. Pero lo más importante. Hermanos. Es que. Uno no se canse. Y uno siga haciéndolo. Y uno siga buscando a Dios. Uno siga queriendo cambiar. Ese carácter. Porque sí se puede hacer. Y resulta hermanos. Que en este tiempo. Yo me encuentro luchando. Para poder. Seguir. Bendiciendo. A mis hijos. Que no me use el enemigo. Para hablar mal. A mis hijos. Que yo siempre hable. De bendición a mis hijos. Y gracias a Dios. Pues ya he vencido. Con mi esposo. Pero ahora yo siento. Que la lucha está con mis hijos. No he maldecido. Gracias a Dios. A mis hijos. Pero yo estoy pendiente. Todos los días. De cómo los trato. Yo estoy pendiente. De qué estoy haciendo con ellos. Y pues. El Señor Jesús. Es el que nos ayuda. Porque. Pues como dice la palabra de Dios. El que esté libre de pecado. Sea el que tire la primera piedra. Aquí lo más importante. Hermanos. Que reconozcamos. Que necesitamos a Dios. Que reconozcamos. Que necesitamos. Buscar su presencia. Que reconozcamos. Que necesitamos. Buscar la intimidad. La intimidad con Dios. Hermanos. Yo la hago. Me voy. Al cuarto. No importa la hora que sea. Cuando yo me levanto. Y me voy al cuarto de oración. Me pongo a orar. Lo primero que coloco en mi mente. Es que no me va a interesar. Cuánto tiempo pase ahí con Dios. Porque si yo le pongo a Dios. Un límite. Si yo le pongo a Dios. Media hora. Si yo le pongo a Dios. Una hora. Es difícil pasar intimidad con Dios. En ese momento. Yo agarré la oración. Del Padre Nuestro. Como modelo. Empiezo a bendecir al Señor Jesús. Empiezo a establecer el reino de Dios. En mi vida. En mi casa. De esa misma manera. Estoy orando por la casa. Estoy orando por la iglesia. Estoy orando por los líderes. Por los servidores. Por mis hijos. Y así voy con el Padre Nuestro. Luego por las finanzas. Luego le pido perdón a Dios. Luego recuerdo. Qué cosas he hecho malas. Y le pido a Dios. Que me perdone. Y también. Si hay alguna persona. A la cual le he ofendido. Pues trato de pedirle perdón. En ese mismo día. Le digo al Señor. Que me examine mi corazón. Y después dice el Padre Nuestro. Que el Señor nos libra del mal. Le pido Señor. Líbrame del mal a mí. A mi familia. A la iglesia. Líbranos del mal Señor. En este día. Y después de eso. Que ya he descargado todo. Con el Señor. Yo le digo Señor. Aquí estoy Padre. Que quiere Señor Jesús. Que yo haga. Señor. Que es lo que hay en tu corazón. Como quieres usarme Señor. En este día. Cuál es tu voluntad. En este día Señor. Y empiezo yo a hablar así con Dios. Y empiezo a sentir la presencia de Dios. Como se acerca. Empiezo a decirle Señor. Úsame en lo que tú me has llamado. Para el cual Señor. El propósito que tú me has dado. Señor. Dime Señor Jesús. Y empiezo a tener esa intimidad con Dios. Luego me cae un momento. Ahí es cuando empieza a fluir. El pensamiento de Dios. A mi vida. Y pues yo me doy cuenta hermano. Cuando yo tengo intimidad con Dios. Que en ese día. Tengo mucha paciencia. En ese día. Tengo mucho amor. También algo que no se me olvida. En la oración. Es decirle Señor. Derrama tu amor. Yo quiero amar a mi esposo. Como tú lo amas. Yo quiero amar a mis hijos. Yo quiero Señor. Señor que derrames tu amor. Y también derrama tu gracia. Porque resulta hermanos. Que el enemigo. Lo que quiere es vernos mal. Hacernos ver mal. A la otra persona. Para discutir. Que la otra persona. Nos vea mal a nosotros. Para discutir. Y en ese momento Señor. Yo digo. Danos tu gracia. Padre para este día. Danos tu amor. Y de esa manera hermanos. Pues es que yo. Me protejo en la oración. Para poder en ese día. Estar diferente. Pero sin embargo. Como les digo. No somos perfectos. Y por lo tanto. Este. El Señor. Nos está perfeccionando. Y el enemigo. Está buscando. A ver. Cómo caemos. Y en el momento. Que caemos. Lo más importante. Es arrepentirnos. Y en ese momento. Volver a levantarnos. Y seguir adelante. Hasta que llega el momento. Que nosotros. Hemos pasado esa prueba. Y ya. Viene otra prueba. Y así es la vida. Del cristiano. Para eso nacimos. Y el día que vamos a descansar. Es el día que vamos a estar. En la presencia plena. Con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amor. Gracias. Voy a terminar. Con este pensamiento. Búsqueme. Tito. Tito. Capítulo dos. Verso tres. Tito. Capítulo dos. Verso tres. Cuáles son. Esos diez factores. Se los voy a leer. Solamente. El día de mañana. Vamos a concluir. Con este tema. El primer factor. Repito. Es. El ejemplo. De los padres. El ejemplo. Va. Por enfrente. De todas las cosas. Acuérdese. De que esto. Tiene que ver. Con mis hijos. Cómo me ven mis hijos. Número dos. El ambiente. La atmósfera. Cómo. Te llevas. Con tu cónyuge. Y eso. Produce. Una atmósfera. En tu casa. Negativa. O positiva. Y. Toda. La atmósfera negativa. Es. Una mala atmósfera. Para que los hijos crezcan. Y se acerquen a Dios. Cuando los hijos sienten la paz. De papá y de mamá. Su relación. De amor. Eso es una buena atmósfera. Para desarrollarse. En las cosas de Dios. Número tres. El trato. Amable. Y respetuoso. Quieres que tus hijos. No sean apóstatas. Trátalos. Con amabilidad. Y con respeto. Así como tratas tú. A los vecinos. Así como tratas al hijo del vecino. Si es que los tratas. Trátalos con respeto a tus hijos. Y con amabilidad. Número cuatro. Las expresiones concretas de amor. Es decir. Ponles atención. Bájate. Cuando te estén hablando. Y pregúntales. Hijo. 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 Dime. ¿Qué es lo que quieres? Cuando tú estás haciendo algo. Y tus hijos te están jalando la falda. Te están jalando tu pantalón. Ponle escaso inmediatamente. Y bájate. Porque de ello. Va a depender que crean que Dios responde. Cuando tú estás haciendo algo. Y estás quitado de la pena. Pintando. Y tu hijo te está jalando. Papá. 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 Tu hijo se pasó cinco minutos. Papá. 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 Y tú pintando. Porque pensaste que tu hijo. Tiene una tontería que decirte. Eso está mal. Porque cuando tus hijos crezcan. Y clamen a Dios. El padre de los padres. Van a decir. No. Dios no responde. Mi padre nunca me respondió. Menos ese Dios que no miro. Número. Número cinco. Dedicación de tiempo. De calidad. A los hijos. Escúcheme bien. Eso está en el quinto nivel. Muchos creen que es el primer nivel. No. Dedicación de tiempo. De calidad. A los hijos. Número seis. Darle enseñanzas. E instrucciones. Correctas. El día de mañana. A las siete de la noche. Usted va a tener. Ya. Cuáles son esas enseñanzas. Eso lo enseñan los judíos. Eso lo enseña el pueblo de Israel. Porque ellos. Están tomando el Antiguo Testamento. Y desde luego. Que también. Nosotros. Como. Como parte de la iglesia. En el Nuevo Testamento. Tenemos consejos. Hacia los hijos. Número siete. Los padres. Que no quieren ver. A sus hijos de apóstatas. Tienen. Que enseñar autoridad. Tienen. Que enseñar. Respeto. Si un hijo. No aprende autoridad. En casa. Y respeto. En casa. No lo aprenderá. Cuando salga de la casa. Número ocho. Ejercer la disciplina. De dos maneras. Hay una disciplina. Que tiene que ver. Con un castigo. Cuando hacen algo. Por rebelión. Es decir. Usted no disciplina a sus hijos. Por cualquier tontería. Usted va a disciplinar a sus hijos. Por causa de la rebelión. Cuando tu hijo sabe. Lo que tiene que hacer. Porque es bueno para él. Y no lo hace. Eso es rebelión. Y entonces. Ahora si hay que disciplinar a los hijos. La única manera. O la única causa. Para que tú disciplines a tus hijos. Es por rebelión. No los disciplines. Es por tonterías. Muchas veces queremos. Golpear a los. A los hijos por tonterías. La única razón. De por qué se disciplina. En la Biblia. Es por rebelión. Cuando los hijos. Saben lo que tienen que hacer. Y es lo mejor para ellos. Y no lo quieren hacer. Número ocho. La oración por los hijos. Eso también es clave. La oración es importante. Eso es lo que define. El destino espiritual. Y el destino natural. De mis hijos. Y. Número. Nueve. La disciplina. Que tiene que ver. Con la que hacen los soldados. No solamente la disciplina. Es castigo. La disciplina es. Cuando tú enseñas a tus hijos. A levantar las cosas. A lavar sus platos. A atender su cama. Ese tipo de disciplina. También es importante. En la vida. Para que tus hijos. No se hagan apóstatas. Y. Número diez. La iglesia. Todos los cristianos. Crecemos. Crecemos bien. Haciendo cosas en casa. Pero el último punto. Que le puse. Es la iglesia. Si Dios nos permite. Tener todavía iglesia. Y todavía. El tiempo que venga. Tus hijos. Van a aprender. Escúcheme. Puse. En el número diez. La iglesia. Y algunos papás. Lo tienen en primer lugar. No. La iglesia. No es el lugar. Donde tus hijos. Van a aprender a amar a Dios. Es en la casa. La iglesia. Es el último lugar. Donde van a aprender a amar a Dios. Cuando tus hijos. Lleguen a la iglesia. Es porque ya traen. Toda la enseñanza. Que tú les diste. Papá. Y mamá. En casa. Mañana hablaré un poco. De las madres. Solteras. De las viudas. Y de las divorciadas. Que están criando hijos. Finalmente. Por favor. Yo quiero que lea conmigo. Tito. Capítulo dos. Verso tres. Esto es un resumen. De todo lo que le acabo de enseñar. Tito. Capítulo dos. Verso tres. Tito dos. Tito tres. Dice. Las ancianas. Asimismo. Sean reverentes. En su porte. No calumniadoras. No esclavas del vino. Maestras del bien. Las ancianas. Y los ancianos. Están para capacitar. Para enseñar. En Israel. Un sacerdote. Podía ser. Podía hacerlo. Desde los treinta años. Y a los cincuenta años. Se jubilaban. En Israel. Un sacerdote. No puede tener. Más de cincuenta años. A partir de los cincuenta. Se convierten. En capacitadores. De los más jóvenes. Así deben de ser. Los ancianos. En lugar de estar. Mirando tus telenovelas. Tus series de Netflix. Usted que se sienta. Y dormita. En su. En su sillón. Tiene sesenta y cinco años. Sus hijos por ahí perdidos. O sus nietos perdidos. Y usted no quiere saber de Dios. Solo le gusta venir a la iglesia. Que le. Escuchar cantos bonitos. Y dormirse. No, no, no. No estamos para eso. Dice la Biblia. Que los ancianos. Y las ancianas. Deben de estar. Para capacitar. A los más jóvenes. Especialmente. Aquí dice. Que las ancianas. Verso Tito dos cuatro. Tito dos cuatro. Dice. Que enseñen. Las ancianas. Que enseñen. A las mujeres. Jóvenes. A amar. A sus maridos. Y a sus hijos. Yo le expliqué. Hace quince días. Que la oración. De un hombre casado. No es por su esposa. Y la oración. De una mujer casada. No es por su esposo. Es por ti. Tú debes orar por ti. Por tu carácter. Y las ancianas. Si deben de orar. Por las jóvenes. Los ancianos. Deben de orar. Por los jóvenes. Por los que están casados. Los que se acaban de casar. Y enseñarles. Instruirlos. Con mucho amor. Pero instruirlos. Dice Tito dos cinco. Que enseñen. A ser prudentes. Castas. Cuidadosas. De su casa. Buenas. Sujetas. A sus maridos. Para que la palabra de Dios. No sea. Blasfemada. Ya se dio cuenta. Quieres que tus hijos. No blasfemen. La palabra de Dios. La mujer. Tiene que ser. Una mujer sujeta. Respetuosa. De su esposo. Quieres que tus hijos. No blasfemen. En el nombre de Jesús. Varón. Tienes que amar a tu mujer. Tienes que protegerla. Tienes que cuidarla. Como vaso frágil. Así que dice aquí. Para que la palabra de Dios. No sea blasfemada. Dice Tito 2.6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. A los recién casados. A los inmaduros. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. A que sean prudentes. presentándote tú. En todo. Como ejemplo. De buenas obras. Vea el buen ejemplo. Como ejemplo. De buenas obras. en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Voy a pedirle por favor que si se puede levantar, levántese, vamos a hacer una oración, usted que está viviendo un infierno en su casa, sus hijos están llenos de temor, porque una señal, una señal de que tus hijos están mal en casa, es cuando tú los ves llenos de temor, especialmente los menores de 7, 8 años se llenan de temor, porque en su casa no hay paz, no hay una atmósfera de paz, y vea lo que dice aquí que acabamos de leer, quieres que no blasfeme en el nombre de Jesús, quieres que no tengan motivo de hablar contra el Evangelio, quieres, quieres que las personas cerca a ti, no se burlen de tu fe, ni renieguen de lo que tú crees, Entonces, haz lo que dice la palabra, si eres una mujer, respeta, honra a tu esposo, sujetate a tu esposo, si eres un varón, ama a tu mujer, como lo preciado que Dios te dio, y eso hará que tus hijos tengan ganas, ganas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo te pido, por cada matrimonio que tiene hijos, menores, menores de 20 años, Y que muchos de los hijos, están a punto de renegar de Dios, porque no hay ningún modelo, ningún ejemplo, de padres piadosos, santos, que buscan a Dios de todo corazón. Señor Jesucristo, a nombre de todos los padres y madres, yo te pido perdón, por las veces que hemos fallado, con malos ejemplos, muchos de nuestros hijos, llegan a maldecir, a blasfemar, el camino de Dios. Padre, no queremos ir solos al cielo, queremos que nuestros hijos se conviertan, y te amen, que te amen, por favor, sana el corazón, de todos esos adolescentes, de todos esos niños, Que crecieron, que crecieron viendo malos ejemplos cristianos, a nombre de todos aquellos, que han sido piedra de tropiezo, para tu fe, si, si, tu que me miras, Que esa es tu excusa más grande, de porque no eres cristiano, tu dices no, yo no soy cristiano, para que, para ser hipócrita, para ser como mi vecino, para ser como mi mamá, no, Yo no quiero ser como ellos, a nombre de los malos cristianos, que te hicieron tropezar, yo te pido perdón, perdónanos a los papás, perdónanos a las mamás, por haberte robado tu fe, Perdónanos a las mamás, 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 perdónanos a las Responsable De tu destino Como mi hijo Señor Perdónanos a los padres Que hemos hecho tropezar a los hijos Y no quieren Saber nada Están cansados y molestos Y más en estos días Que están en casa Mirando a papá, mirando a mamá Y que el carácter No se parece Ni en nada A lo que dice la Biblia Perdónanos Jesús Por hacerte quedar mal Por fallar Sabemos Que la rama Que no está pegada al tronco Se seca Y eso hemos sido Hombres y mujeres secos Sin frutos De carácter De justicia Que nadie ha visto En casa Por eso es Que muchos han renegado Han apostatado Han blasfemado El nombre de Jesús Hijo Perdónanos Vecino Amigo Familiar Que estás mirando Perdónanos Por los malos ejemplos Que no tengas excusa Por nuestro mal testimonio Porque este evangelio Se está predicando A todas las naciones Entonces vendrá el fin Así que si tú has tenido Malas experiencias Con malos cristianos Yo te pido perdón Y te pido Que nos perdones Y te conviertas A Jesús Si tú eres un joven Que se quiere ir Él quiere que tengas Tu propia fe Y que te enamores De aquel Que pagó un precio Muy caro Por ti Y por mí Su propia vida Ven Señor Que tu Espíritu Santo Venga sobre cada persona Que ha blasfemado El nombre de Jesús Por las malas conductas De los cristianos Ven Manifiestate Tócalos de nuevo Alcánzalos Manifiestate Yo quiero que mis hijos Sean arrebatados Conmigo Al cielo Por mi conducta Te doy gracias papito Por tu amor Y por tu misericordia Amén